Muy buenas noches señoras y señores, estamos el día de hoy en... ¿Dónde nos encontramos? Cuídame Cuídame, ¿en dónde se encuentra Cuídame? Nos ubicamos en la 5 Sur, número 6735, o sea casi esquina con las Torres Y cuéntenos, ¿qué hicimos el día de hoy? Pues llegaron ustedes fabuloso en sus bicis Pasamos un rato súper chévere Estuvimos un rato aquí platicando, dimos un tour, conocieron a los perritos y gatos que están en adopción Después tomamos bocadillos y dimos un documental vegano ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama Making the Connection y es de la Sociedad Vegana de Inglaterra Y está en Youtube, subtitulado y todo ¿Cómo se llaman ustedes? Adriana Adriana, o mejor conocida como... Tabubué Tabubué Yo soy Miguel Y yo soy Toño Toño Ahora sí, continuamos con el tema que nos atañe ¿Esta rodada cómo se llamó? Rodada Cuídame Donde el objetivo fue sensibilizarlos a los asistentes sobre el maltrato animal Que inicia desde la alimentación y el vestido ¿Y qué hacemos aquí Toño? Pues nosotros nos encargamos de cuidar a los animales, rehabilitarlos y si gustan venir a pasearlos ¿Cuántos embajadores tenemos aquí? Este, aproximadamente 20 20 embajadores ¿Qué necesita un embajador? ¿Qué pueden traer a...? Un embajador necesita todo el tiempo croqueta porque son muy muy comelones Necesitan también cloro, escobas y muy importante necesitan que los vengan a ver para que nos ayuden a bañarlos Que nos ayuden también a sacarnos a pasear para que no se estresen como estos cuates El horario para venir a Cuídame De 10 horas de la tarde, de lunes a viernes De lunes a domingo De lunes a domingo Bueno señoras y señores, estamos en la rodada que fue la rodada Cuídame, que pronto será un lugar Viceamigable Un lugar viceamigable como organización Señoras y señores, reportó para Biciclécticos Samuel, muchas gracias y un aplauso para estas personas que están haciendo una labor increíble y en Puebla Muchas gracias Muchas gracias